Hace mucho tiempo estuve enamorada o enamorado. Long time ago I was in love. Long time ago I was in love. Ahora veamos la pronunciación figurada. Long time ago I was in love. Long. Long time. Long time ago. Long time ago I. Long time ago I was. Long time ago I was in love. Great! Once more. Long. Long time. Long time ago. Long time ago I. Long time ago I was. Long time ago I was in love. Entonces, como se dice, hace mucho tiempo estuve enamorada o enamorado. Entonces, como se dice, hace mucho tiempo estuve enamorada o enamorado. Entonces, como se dice, hace mucho tiempo estuve enamorada o enamorado. Entonces, como se dice, hace mucho tiempo estuve enamorada o enamorado. Así es. Hay mucho tiempo muy... Y eso quiere decir... Sí. Y esto quiere decir... Bye bye See ya